...sin lugar a dudas porque vamos a vivir un desfile de modelos en plena playa, sin zapatos, ¿eh? Un desfile de la firma Torres y Cosano, estamos aquí con los diseñadores, con Teresa y con Javier... ...para ver las tendencias de cara al rocío, de cara a las ferias que quedan por vivir en toda Andalucía... ...que son muchas, y hay que saber cómo ir vestidos para ir a la moda. Vamos a analizar, por ejemplo, este traje que estamos viendo, Javier, que tiene corte rociero, ¿verdad? Sí, se puede decir que sí, la chica está diciendo que también tiene corte amazona, es una chaquetilla de seda natural... ...y una falda de crochet y todo va adornado con pedrería, el siguiente que vemos va en la misma línea... ...es una falda de corte muy vaporosa, muy favorecedora, muy cómoda y muy fresca. Desde luego fresca, se ven los tejidos, se ven suaves, se ven ligeros, también se ve que hay adornos especiales... ...para realzar la belleza en complementos, en algunas piedras que vemos también en el vestido, Tere. Claro, es que hemos querido, hombre, que sean, tú sabes que cada vez hay más tendencias de trajes de gitana... ...entonces que siempre buscando el toque distinto, por eso lo hemos puesto un poquito festivo toda la historia más campestre. Y este que vemos, por ejemplo, precioso también, con un mantoncillo muy original. Una maravilla, bueno, es que la tela del mantón es una verdadera joya. La tela del mantón es súper exclusiva, está hecha para nosotros y es una maravilla. Y los tejidos son linos, que son absolutamente frescos y estampados absolutamente picasianos... ...para dar un punto súper moderno al traje de gitana. Sí, este, por ejemplo, es muy moderno y este que vemos ahora, precioso, Javier, color bugambilla, con unos adornos innovadores. Este tiene un color muy efectivo, es un traje que podríamos considerar lo clásico, en un crep, adornado con bolillo... ...y con ese fleco enorme en el escote y, por supuesto, complementado de una manera espectacular. Hay que decir que los flecos en el escote este año están muy de moda, que lo sepa la gente que quiera ir a la última, a los reales de la Feria de Andalucía. Es que además son mucho más cómodos y te evitan llevar el mantón y tienen el mismo realce. Lo puedes hacer más largo, es mucho más cómodo. A mí me encantan con el bolillo, me parece una historia clásica preciosa. Sin duda alguna se recupera también lo canastero este año. Hay muchas tendencias, luego cada diseñador de la Javier apuesta por sus tejidos y por sus formas. Efectivamente, en Gitana estamos como en la moda en general, cada diseñador marca su tendencia... ...y eso beneficia a todo el mundo porque cada uno elige al diseñador que más le va a su cuerpo y a su manera de ser. Quiero decir que no hemos traído lunares, pero no quiere decir que no se lleven. Simplemente dijimos seis vestidos, estos eran muy efectistas, muy espectaculares... ...pero también, por supuesto, el lunar dentro de la Feria es una joya siempre, es un seguro. Y yo creo que cada año, Tere, los complementos cobran mayor protagonismo. Cada vez se ven pendientes más elaborados, flores diferentes. Sí, bueno, en el tema de complementos es que hay verdaderos artesanos y artistas... ...y es una maravilla poder lucir el traje de gitana, no con el típico plástico de siempre... ...sino, bueno, pues ya con verdaderas joyas de la bisutería, ¿no? Claro, apostando por un sector también que es el de artesanía. Eso es, y además hacer el traje más de noche, cuando tú vas de noche... ...como las ferias ahora suben de la mañana a la noche... ...pues que realmente vayan con trajes como más de noche, con esos complementos. Hay que decir que las chicas, por cierto, son modelos guapísimas. Esta morena es Miss Cádiz, que hay que decirlo, que está Desire también desfilando con nosotros. Son auténticas bellezas de la agencia Garbes de Jerez. Te quería decir, en cuanto a los complementos, que nosotros siempre nos gusta mezclar mucho gitana con calle. Y aquí hay muchos complementos que son de calle. En muchas ocasiones hacemos un vestido de gitana que perfectamente sirve para una boda. Sí, porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, el color bugambilla lleva un collar... ...que podría ser de calle y unos pendientes de calle. Exactamente. Esos complementos son de calle y el vestido verde, esa farda, combinada de otra manera. Y aquí vamos a hablar de los tocados también, ¿no, Tere? Así es, una relación artesana del puerto que nos quiere muchísimo y siempre pone su impronta. Siempre, dejadme que os lo regalo, pero dejadme que os haga una cosita mía, ¿no? Y es una chica del puerto que hace unas cosas ideales y que para desfiles quedan preciosos. Oye, ¿se imaginabais un desfile en la caleta? La verdad es que no, me parece fantástico, el día es fantástico y, bueno, creo que está bonito y está bien, ¿no? La fotografía, desde luego, como de esto, coincidirá en que es inmejorable con esta belleza de modelos, de trajes y este entorno, sin duda alguna, ¿eh? Como es la caleta. El escenario en el que James Bond, Halle Berry y Pierce Bronlan hicieron tantas maravillas, tenía que recoger también otra maravilla. Más de las muchas que ha dado Cádiz y esta playa increíble. ¡Gracias!